Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Para el sonido monster Sonido express Y sonido jupiter Allí en guagua pan de león Súbele bonito Y así Merito se baila En Santa María Natividad, Santa María Asunción Ispantepec Nieves, San Juan Huastepec Y hasta si la cayó a Panuaxaca Y hasta si la cayó a Panuaxaca